¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, hoy es miércoles así que toca nuevo vídeo y estoy súper mal de la garganta así que si me notáis algún gallo que me salga durante el vídeo, me lo perdonáis. Y lo primero de todo os quería recordar que hoy día 26 seguramente por la noche, eso de las 10 más o menos haga el directo anunciando el ganador del sorteo de la caja de las 12 Mystery Minis del Capitán América Civil War si no es esta noche será mañana por la mañana, pero intentaré que sea esta noche sobre las 10 en Instagram. Vamos con el vídeo de ahí que como estáis viendo abajo en el título, vamos a hacer un versus, ¿vale? Comparar dos cosas que creo que pueden ser bastante interesantes y es comparar un chase falso o fake con un chase verdadero. En este caso lo voy a hacer con el chase que tengo falso, que es el chase de Eleven, ¿vale? El de la melena rubia, le compré y era falso. Tengo que decir que yo lo compré sin saber que era falso pero bueno, luego al final pues te das cuenta de que sí, amiga, te has equivocado y es falso. Y lo compré hace ya unos cuantos meses más o menos y bueno, pues eso, al final me acabé dando cuenta de que era falso, que triste todo y bueno, pues quería comprarme obviamente el chase verdadero. Lo he conseguido a precio regular, 15.95 o 99 creo que me ha valido, así que voy a aprovechar este vídeo para haceros una comparativa y que podáis ver las diferencias, que son bastantes, que tiene un chase falso con un chase verdadero. Los dos chase son estos, ¿vale? Y yo no sé si vosotros así, a primera vista, me podréis decir cuál es el chase verdadero y cuál es el chase falso. Os los voy a acercar un poquito para ver el vídeo y me ponéis en los comentarios cuál creéis que es el chase falso y cuál es el chase verdadero. Lo primero que voy a hacer es contaros un poco las diferencias que hay, sobre todo en las cajas, que son también bastantes. Hay que fijarse bastante al detalle porque es verdad que hay algunos que se nota muy fácil. Si lo pides por ejemplo por ebay, a tiendas chinas y tal, se puede notar muy fácil, pero es verdad que hay muchas réplicas y la réplica significa que tiene cosas muy pequeñitas, diferentes y que al final te puedes equivocar, obviamente como me pasó a mí. Así que vamos a ir primero con los detalles exteriores, los detalles que tienen en las cajas. Lo primero, la parte de arriba de la caja, hay muchos que se les nota porque tienen el gris diferente, este la verdad es que no lo tiene demasiado diferente. Voy a hacer una cosa, las cositas que la cámara no me llega a enfocar, os las voy a ir dejando en fotos bien hechas por aquí para que lo podáis ver y os lo voy a ir contando. Empezando por la parte de arriba de la caja, vale, que sería esta, este sería el falso. Aquí tiene el logo de Funko con Funko.com que el del fake está como poco definido, o sea no está demasiado negro por así decirlo, sin embargo en este que es el verdadero, esto de Funko.com sobre todo lo tiene bastante marcado y muy nítido. Otro pequeño detallito de la misma zona de la caja, de la zona de arriba, en lo que viene siendo el dibujo del pelo, este que es el falso, no tiene el pelo como muy bien dibujado, o sea lo tiene bien, se ve bien, está nítido, los colores son normales, pero no tiene el detalle de los pelitos que tiene el otro que sí que es el que es verdadero. Pero tiene, está como más detallado, vale, o sea como que se ven los pelitos, ya digo que os dejo por aquí las fotos para que lo podáis ver y sí que es algo que si juntas los dos pops lo ves, pero si solamente tienes el fake, que tengo que decir por cierto que está muy bien hecho, o sea está bastante bien hecho, no te puedes dar cuenta. Vamos a pasar a la parte frontal de la caja, a la parte de la ventanita y otra de las cosas que me he podido fijar es que el logo de Stranger Things, vale, en este que es el falso está como borroso, no borroso del todo, pero sí que es verdad que a diferencia del verdadero, el verdadero está mucho más nítido, el rojo es un rojo fuerte y te das cuenta de que al final fijándote mucho el fake está como un poco borroso y el rojo no es tan tan vivo ni tan nítido. Una de las cosas que sí que os puedo enseñar aquí en cámara, vale, es el troquelado del dibujo. Este sería el falso y este el verdadero, vale, como podéis ver... Ahora no estoy muy segura si se llama troquelado, bueno, en fin, se me escurren las cajas. Me refiero a lo que sería el contorno del dibujo, veis que este es muchísimo más gordo que este que es el verdadero, ahí lo podéis ver perfectamente, vale, este que es el fake, o sea, mirad, está esto súper gordo, no está uniforme, no sé, está muy raro. Este, sin embargo, pues está uniforme, está bien hecho y eso es otra de las cosas con la que siempre nos podemos dar cuenta de si un pop es fake o no. Otra de las cosas más características, la pegatina Chase, vale, lo que viene siendo la pegatina Chase, la pegatina amarilla. En este que es el falso, que no sé si aquí lo vais a poder ver, yo creo que sí, se nota que el color negro, veis que aquí es más clarito y aquí está más oscuro, por ejemplo, el color negro, hay algunas veces que se nota muchísimo, o sea, que notas que la pegatina Chase es falsa, pero hay otras que ya me ha pasado también en alguna tienda que no se nota tanto, es verdad que aquí el negro se nota, pero no se nota una barbaridad, pero sí que es verdad que notas que este negro es bastante más clarito que este negro, porque el amarillo más o menos es parecido, tiene una tonalidad un pelín diferente, pero es bastante parecido, pero el negro se nota un montón. Yo no sé si no teniendo dos para comparar, esto pues lo hubiera notado, porque ya digo que al ser una réplica, es que está muy muy, pero que muy bien hecha, pero bueno, ya al tener el verdadero sí que es verdad que te das cuenta, así que bueno, el fake sería este, como en todo el vídeo, y este sería el verdadero, y yo creo que es que no lo vais a poder notar, vale, pero básicamente, a ver aquí, lo que viene siendo Mike, que sale aquí con la bici, es que no se ve igual, o sea, yo aquí, este le veo mucho más borroso que este, o sea, no sé si vosotros lo podréis apreciar, yo creo que sí, pero se ve mucho más borroso el fake. Básicamente lo que viene a notarse aquí es el tema del código. Es verdad que el falso tiene un código troquelado, vale, que sería este, lo veis que está ahí troquelado, como en muchas de las cajas de los pops, pero obviamente no coincide con el código que hay dentro del muñeco, porque creo que dentro del muñeco ni siquiera hay un código. Sin embargo, en el pop verdadero tenemos aquí la pegatina, vale, del código, y de hecho, que ya lo he hecho, de hecho, ya lo he hecho, si le levanto un poquito la pegatina, que tampoco es que, no se la quiero quitar, pero bueno, si la levanto un poquito el código, si lo podéis ver aquí es FM18, no sé qué, vale, pues si le quitamos la pegatina, el código igual es FM18, tal, o sea, como que lo tiene troquelado, pero es el mismo código. Y ahora sí que sí, vamos ya a la chicha del asunto y vamos a sacar los pops de las cajas, que son estos dos pops de aquí, vale, que en un principio pueden parecer iguales, pero no son iguales. Vamos a empezar por el fake, vale, bueno, el fake básicamente le gira la cabeza, que esto es una discoteca, amigos, o sea, es que no estoy haciendo nada de fuerza, es que lo puedo girar con un dedo, vale, como podéis ver. Es verdad que he visto que en algún original también se le puede girar fácil, entre comillas, la cabeza. No sé, pero vamos, ya digo que este, junto con las demás... Me está vacilando la luz. Este, junto con las demás cosas que tiene, es que es un suma y sigue de que este pop es más falso que una moneda de 3 euros. Este es el pop verdadero, pues no puedo, o sea, estoy haciendo fuerza y es que no puedo, o sea, me cuesta mucho hacer que gire y tampoco me lo quiero cargar, a ver. Otra de las cosas que más me llamó la atención, en serio, yo no me lo esperaba, es la altura del pop, vale, mirad estas, que tiene la cabeza en cuenca. Vale, he cogido mi libro, en el que tengo aquí mis cosillas apuntadas, y podéis ver la altura, a ver, aquí, la altura de los pops, o sea, esta, que es la falsa, es mucho más bajita que la otra, o sea, es como mucho más pequeñita en tamaño y todo, la cabeza la tiene mucho más pequeña y ahí veis que hay bastante diferencia de altura. Otra de las diferencias de detallitos que os voy a dejar en foto, porque aquí creo que no lo vais a poder ver, es que la E de los egos, en la falsa, está muy subida, que casi no se ve la E, y en la verdadera se ve perfectamente que pone egos y sin ningún manchurro. E igual que el detalle de la cajita de los egos, pues ya son detalles muy pequeñitos, de pintura, que se notan entre las dos, que os voy a dejar por aquí las fotos, pero bueno, ya digo que básicamente en el reloj se nota, en las medias se puede notar un poco, no sé, ya digo, los detalles de pintura, sobre todo de la chaqueta, el vestido, cosas así, se nota que uno está mejor hecho que otro. Os digo que se nota incluso en la nariz, que una pues la tiene más afilada, y la otra, la falsa, casi no tiene nariz, o sea, que son cosas que al final parecen normales, pero cuando tienes la verdadera al lado se nota muchísimo. Espero sobre todo, de verdad, que este vídeo os haya servido, que podáis reconocer un chase falso a primera vista, porque igual que hay pops regulares que son falsos y que los puedes encontrar y te puedes topar con ellos, también hay pop chase que son falsos y estos dan muchísima más rabia, porque son pops mucho más difíciles de conseguir los chase, entonces que te cuelen el falso da muchísima rabia. Ya digo que esto, si no me equivoco, fue como hace 7-8 meses cuando yo conseguí este, creo, juraría, no hice unboxing en Instagram, porque en cuanto me di cuenta de que era falso, no iba a hacer el unboxing en Instagram, así que no está el unboxing, hay alguna foto, pero no está el unboxing, así que nada, de verdad, espero que os haya servido, que sean truquitos que os sirvan para reconocer un chase falso, y nada, si os han colado alguno, pues mala suerte, yo he ido a conseguir el verdadero, porque obviamente quería tener el verdadero, con el falso no sé lo que voy a hacer, no tengo ni idea, así que nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo, si es así ya sabéis que me podéis dejar un like, suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, activad la campanita, os recuerdo que subo vídeo todos los miércoles y domingos, a las 7, y nada, nos vemos hoy en el directo del sorteo, muchísima suerte a todos, os mando un beso a cenarme, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente.